Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener, siempre acaríciame, cielo, Si me quieres tú, quiero tener tus labios, demuestra que me quieres, Un beso tuyo en el mar, de dudas me sacarás. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió, Quiero saber, si no es verdad que a ti yo te interese. Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena, Lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena, Lo que siempre he dudado, tu cabeza en mi hombro. Y así, amigos, ha llegado a su fin por hoy el programa El Club de los Madrugadores. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7 de la mañana, naturalmente. Amables amigos, efectivamente, amar es oír de mañana como canta la alondra, Casarse es comerse la asada por la noche. Les saludo a ustedes con mucho afecto y a dejar la cama porque al fin y al cabo tenemos una eternidad para dormir. Aquí tenemos el libro de la vida, el libro de nuestra vida, el libro de mi vida. Una sola palabra me dé el tema, por ejemplo, vamos al primero. Buen consejo, la palabra dice abrigo y inmediatamente le recordamos a usted obsequiel a su señor un abrigo de pieles. No para tenerla abrigada, sino para tenerla tranquila, tranquila. Otro, coche viejo, ah, sí. No compre usted coche viejo, pues será para su mal, ya que exige su manejo vocabulario especial. Otro inmediatamente. Ah, la cigüeña. Una cigüeña traviesa muy amiga de dar bromas, relamiéndose de gusto les dio un pavoroso susto a dos damas solteronas. Apenas si tendré tiempo de llegar a clase. ¿Qué van a tomar? Lo de siempre. Mmm, nada, dos cafecitos. Ah, se me olvidaba, aquí tiene la correspondencia de sus admiradores. ¿Es para ti? No, para los dos. Con este horario. Como para que alguien nos escuche. Pues con tus estudios, mi modo de pensar en otra hora. Si fuera otra hora sería porque ganamos dinero, porque nos va bien. Entonces sí podría hablar con mis padres y decirles que mi vocación es... Yo no creo que te decidas hablar. ¿Crees que les tengo tanto miedo a mis padres? No, no me refería a ellos. ¿Entonces? No te entiendo, Marta. Ya lo veo, Tony. Bueno. Hasta mañana. ¿Qué noto fui a ver esta tarde? Ni modo, van a la casa unas amigas de mamá y quieren conocerme. ¿Son jóvenes? Unas chamacas. Ay, pero sí es muy bonito. ¿Verdad, Eduvige? Claro, Gertrudis. Y tan juvenil. Tan elegante. Es un modelo de Jacques Fass. Porque eso sí, muchachas, yo me he visto al más puro estilo francés. ¿No gustan otra tacita de café, muchachas? Ay, no te molestes, Sara. ¿Bastante hiciste con prepararlo y servirlo? Ah, pues ni modo. Le presté el coche a la doncella y sale todos los jueves con el chofer. Permítanme. No, Sara. Ya nos vamos, ¿verdad, Eduvige? Sí, Gertrudis. Tenemos tanto que hacer. Ay, ni me lo recuerden. Bien, he tenido una mañana terrible. Fui al asilo a entregar mi donación de todos los meses. Ah, nomás mil pesos. Y después anduve de compras. Ay, qué barbaridad. Cinco mil pesos en puras tonterías. Y ya a propósito de donaciones, Eduvige, ¿trajiste los dos mil pesos? Sí, Gertrudis. Y también los diez mil para el modisto. ¿Cómo ves, querida? Nosotras hacemos de tarde lo que tú de mañana. Y como somos dos, pues, gastamos el doble. Cuánto nos alegramos de verte y hecho un hombre, Tony. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando le bautizamos. En la mayor intimidad. Tú dijiste... ¿Cómo fue que dijiste? Pues, eh... Pues que sería una ceremonia muy sencilla, muy, muy discreta. Ay, es verdad. ¿Y de dónde saqué yo que lo que querías era algo muy económico? Ay, perdóname, querida. Ay, no, ¿por qué? Si desde niña fuiste igual. Nunca te funcionó muy bien esto. Pero yo igual te adoro, querida. Vendremos a visitarte la semana entrante. Me darán una gran alegría. Hasta luego, Tony. Adiós, hijo. Nos estamos mirando, muchachas. Saludadas, tarita. Pero será posible, mamá. ¿Cuándo dejarás de presumir? Todo el mundo sabe que no tenemos un centavo. Ay, ¿eso qué? Tú no entiendes de esas cosas, hijo. Darse importancia, ¿viste? Sí, pero desviste a mi padre. Hay veces que ni para fumar tiene el pobre. ¿Qué mejor? El médico se lo tiene prohibido. El caso es que ni ese gusto puede darse. ¿Y total para qué? Para deslumbrar a un par de viejas cotorronas. Tony, te recuerdo que esos no son modales para emplear en la mansión de tus mayores. Buenas tardes. Ah, él tiene la culpa. ¿Yo qué? Sí, tú, por no haber triunfado en la vida. Ay, y pensar que te hice caso. Pudiendo elegir entre tantos admiradores, me quedé con el peor. Un triste tenedor de libros. Sara, vengo muy cansado. Te prevengo que no tendré paciencia para escucharte. Ni yo para verte la cara. ¿Qué hay, Tony? No creí que te encontraría esta tarde. Me lo pidió mamá. Quiso exhibirme ante sus amigas. ¿Cuándo se le quitarán esos sueños de grandeza? Con lo que gastamos en aparentar, podríamos ser tan felices. Con eso y con lo que yo pudiera ganar. Te lo agradezco, hijo, pero tus estudios están primero. Solo así, con una carrera, llegarás a ser algo más que tu padre, Tony. Es que hay otros caminos, papá. No, ni lo pienses. Dejar todo eso que es una realidad por querer ser artista. Vamos, Tony. Eso solo pasa en el cine. Pero es lo que siento, es lo que me gusta. Pero no has pensado que tu madre no te lo consentiría nunca. Si hasta me parece que la estoy viendo. Un artista en la familia de los Marcos Montero. ¡Qué deshonor! Olvida esas locuras, Tony. Anda y vamos a tomar un café. Espera. Creo que todavía es tiempo. ¿De dejar el canto? No, de ver a Marta. Voy a llamarla. ¿Por qué no subes? A mi mamá le dará mucho gusto que cienes con nosotras. No, Marta. Prefiero que nos quedemos aquí. ¿Sabes? De repente sentí la necesidad de verte. Sigue. Pues, tú eres la única persona en la que puedo confiar y he pensado... Habla, te escucho. Pues, que no podemos seguir así. Claro que no. Y tengo que decidirme de una vez. Por fin. No puedo seguir con mis padres. ¿Qué? Soy una carga para ellos. Solo les ocasiono gastos y total, ¿para qué? Para darles gusto estudiando una carrera que no me interesa. Bueno, pero yo ¿qué tengo que ver en todo esto? Mucho. Quiero tu consejo. Me iré de casa y me abriré camino solo. ¿Pero qué vas a hacer? No pararé hasta que me contraten en la televisión. Es el único camino del éxito y la necesidad me hará triunfar. Estoy seguro. Somos amigos, Tony. Y me dolerá mucho perderte. Pero te comprendo. Yo también tuve que dejar mis estudios cuando murió papá. Sí, Marta. Es el único camino. Dime que debo hacerlo. Sí, si ese es tu deseo. Gracias, Marta. Me has convencido. Tendrás que seguir en el radio tú sola y yo tengo que apuntar más alto, ¿sabes? Pero no te pongas triste. Volveré por ti triunfador. Pero antes tengo que hacer algo muy difícil. ¿Convencer a papá? No. No y no. Dejar tus estudios. ¡Estás loco! Pero papá, tienen que escucharme. Los estoy engañando. Yo no estudio con convicción. En esa forma nunca haré nada bueno. Pero tú llamas algo bueno desempeñar la humillante profesión de saltimbanqui. Mamá, esas ideas ya pasaron de época. Ahora ser artista es tan digno como ser un buen licenciado o un gran ingeniero. Sí, pero artista. Escúchenme, yo ya no soy un niño. Tengo derecho a escoger mi propio camino. Pero quiero hacerlo dignamente con la aprobación de ustedes. ¿Qué? ¿Yo probar esa monstruosidad? ¡Oh, no! Eso nunca. Ay, quiero que entiendas, mamá. Yo también tengo una ilusión. Me gusta cantar, lo llevo aquí dentro. Por favor, no destruyan mis sueños. Sí, pero tú destruirás los míos. Un Marcos de los Montero artista. qué deshonor! Por favor, Sara, espera un momento. A ver, Antonio, dime, ¿qué piensas hacer? Irme de casa. ¿Qué? ¿Cómo en las peores radionovelas? Nuestro apellido envuelto en el fango. ¡Oh, qué diré, tú dije! Espera, mamá, entiende. Tengo derecho a escoger mi propio camino. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué les diría a mis amigas? Ay, ya nunca más podré jugar canasta con ellas. Qué bueno. Así usarás la canasta para el mandado. Tú mejor calla, no me recuerdes tu origen plebeyo. Escucha, mamá, de verdad quieres que me resigne a ser un profesionista cualquiera. Tienes razón, Sara. Aunque nos duela, esa es la verdad. ¿Qué? ¿Tú también apruebas esas horribles ideas? Tengo que hacerlo, Sara. Quiero para mi hijo algo mejor que mi propia suerte. Vete, Tony, si así lo deseas y que Dios te bendiga. Gracias, papá. Confía en mí, mamacita. te dedicaré mi triunfo y estarás orgullosa de mí, te lo prometo. Ni modo, Tony. Pero artista. Ya lo verán, todo será muy fácil. Ahora solo necesito un buen representante. Usted puede triunfar en la televisión, pero con un buen representante. Claro, eso mismo pienso yo. En la televisión me pueden ver. En el radio tengo ya un año y nadie sabe que existe. Por supuesto, porque no tenía representante, pero aquí estoy yo para llevarlo por el buen camino. Mire, pase usted por aquí, mire. Hace vez Mejía, María Victoria, Lucho Gatica, nadie los conocía y ahora son rutilantes estrellas. ¿Y usted los representó? No. ¿A dónde va? ¿A buscar al que los representó? Eh, espere, usted no cree en mí, ¿verdad? Desconfía. Bueno, le daré una prueba. ¿Usted conoce a Tomasito Vélez? ¿El famoso productor de televisión? ¡Él mismo! Él y yo somos... Venga, voy a llamarlo y verá cómo lo contrata. No da línea. Es que a veces me olvido de pagarlo. Mejor vamos. Ya verá quién es Tomasito. Véngase. ¿20 mil pesos por programa o no hay negocio? ¿De acuerdo? De acuerdo. Mañana le envío los contratos. Hasta luego. Señorita, que pase Casimiro. Sí, señor. Tomasito, Tomasón, aquí está tu cuate de corazón. ¿Y esto qué es tú? Es mi último descubrimiento y trátame como en los viejos tiempos. De acuerdo, ¿cuándo me vas a pagar, viejito? Mira, Antonio, este Tomasito siempre es tan vacilador. Tomasito... Señorita, tome nota. ¿En qué puedo servirte? Quiero... ...mandarle los contratos mañana a Márquez. ¿Sí decías? Quiero que le des una oportunidad a este muchacho. Canta muy bien. ¿A usted canta? Sí, señor. Ah, pues vamos a escucharlo, ¿eh? Señorita, que le hable primero a Márquez para que nos esté esperando. Corre. Cante, amigo, lo escucho, cante. ¡Que no se regresen sin la firma! Ni modo, es un hombre muy ocupado. Un chocolate, un dulce, un puro... Mejor una torta de galantina con frijoles. Eso sí que no. Esta canción no le gusta porque me sé otras... No, no me refiero a eso. Le digo a Casimiro que no hay tortas. Ni de galantina con frijoles. Ni de galantina con frijoles. Oye, hace tiempo que no te veía, ¿eh? ¿Ya estuviste en la cárcel? Cante, amigo, cante, lo escucho, lo escucho, cante. Señorita, comuníqueme con Ramos del Canal 8. ¿Un chocolate, un dulce, un puro? Ah, ya sé, tú quieres una torta de galantina con frijoles. ¡Qué buena puntada! Bueno, cante, cante, amigo, cante, no me voy a caso. Bueno, Ramos, habla Tomasito. Oiga, pero ¿cómo lo hizo usted eso, hombre? Usted debería haber consultado conmigo. ¿Qué? Eso no me lo dice usted a mí. ¡Hemos terminado! ¿Usted qué vino a cantar? Pues cante, amigo, cante. Vamos, Tony, hazle caso al señor, Tony, vamos. Qué desfachatez querer burlarse de mí. ¡El gran Tomás! ¿Va a cantar o no va a cantar? Bueno, bueno, esto se acabó. Estoy harto de sus payasadas. ¿Qué carácter? ¡Espere! Me gustó como lo dijo. Pues si quiere le digo más. No, 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 no me refiero a eso, me refiero a cómo dijo la canción. ¿De veras? ¡Claro, claro! Usted es la persona que yo necesitaba. ¡Te lo dije! Tomasito tiene un olfato de can. ¿Qué creyó? ¿Que no lo escuchaba? Yo puedo hacer mil cosas a la vez. Vengan conmigo, vengan conmigo. Un chocolate, un puro, un dulce. Entonces, ¿usted va a contratarme? Usted está contratado, amigo. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Este Tomasito es grande. ¿Qué te tomas, Tomás? No te invites, Barrabás. Mañana debutará usted en televisión. ¿Televisión? Sí, señor. Lo voy a presentar en un gran cuadro musical con modelos, con luces. Todo México aprovecha las ventajas del vianazo con que Viana le obsequió. En los precios son tan grandes las rebajas que ir a Viana y compañía es obligación. El servicio, la factura y garantía y el descuento que le ofrece al comprador. En las marcas de mayor categoría son la clave del famoso descontón. Tienen en Viana precios de drama. Es un impacto su descontón. El servicio, la factura y garantía y mucha economía eso es el descontón. Con esos precios de mayoreo Diana dio el vianazo que armó revolución. No pierda tiempo vaya hacia Viana el centro del descuento por su descontón. ¡Que sí! Fuera del aire. Esto se acabó Casimiro, no lo vuelvo a hacer más. Tomasito solo habló de un cuadro musical y cumplió. Nomás se le olvidó decir que era un comercial. Nomás. Ahorita me las pagan. No, ya te pagó. Son 500 pesos. No está mal, ¿eh? ¿Cómo 500? Aquí hay 300. Bueno, ¿y mi comisión qué? Yo me quemo las pestañas, ¿no? Me las quemo. Bueno, bueno, ya. Con esto me alcanzará para alquilar un cuarto. Ningún cuarto. Esta noche nos vamos de viejas. ¿De qué? Digo, de viaje. Haremos una gira. Yo te haré triunfar, muchacho. ¿De verdad? Claro. Entonces tengo que ir a mi casa. Pues hay que darse prisa porque el camión sale a las 11 y media. date prisa que llegamos tarde. No pudiste elegir mejor, representante. No saben lo que te espera, muchachos. No saben. Amigos. ¿Qué amigos? Ya sé que el último número no les gustó, pero ahora tengo el gusto de presentarles a un futuro ídolo de la juventud. Tony Marcos Charleston, que alegre y que bonito el charleston, se impuso ya de nuevo el charleston. Charleston, ya nadie baila mambo, zambar y guaracha, porque el charleston es baile que ha causado sensación. Como en el tiempo de mamá y papá, charleston, ritmo que alegra el corazón. Oh, 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 oh Charleston, qué alegre y qué bonito es Charleston, se incluso ya de nuevo el Charleston Charleston, ya nadie baila mambo, zambón y guaracha Porque el Charleston es baile que a causa de sensación Como en el tiempo de mamá y papá Charleston, ritmo que alegra el corazón Con que esta era tu gira fantástica No hombre, lo fantástico es esto, mira En este pueblo nos va a tocar a veinte por cabeza Pero si yo no vine por esto, además ¿A quién le van a gustar las canciones que me escogiste? Son las que jalan por aquí Lo que pasa es que esta es gente muy tranquila y no aplauden a nadie Ni modo, prefieren la cantidad a la calidad Mira, préstame tu pluma, necesito escribir a casa ¡Gracias! 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 Queridos padres La gira es un gran éxito Solo trabajamos en las grandes ciudades Y nos aplaude un público muy fino y distinguido Espero que ahora se convenzan de que tenía razón Siga, don José Y perdonen al hijo que tanto los quiere y que sueña con dedicarle su triunfo Muchos, muchos besos para los dos ¿Nada más? Sí, más abajo dice Por favor, para Marta díganle que la recuerdo con todo cariño Y que muy pronto le escribiré ¿Conforme ahora? Sí, don José Y muchas gracias por haberme avisado que habían recibido carta de Tony Ahora me voy y en casa me esperan Hasta luego, señora Hasta luego Salúdame a tu mamá Muchas gracias Adiós, Martita Adiós, don José Bueno, ¿y qué dices ahora? Pues, pues que estas cosas suceden hasta en las mejores familias ¿A poco no estás orgullosa con tu hijo? Bueno, la verdad hubiera querido otra cosa para él Pero en fin, por lo menos ha triunfado en lo que quería Y eso es lo que cuenta Sara Seguir nuestra propia vocación Dar lo mejor de nosotros mismos en lo que nos gusta Si yo lo hubiera sabido a tiempo Ah, mira, aquí tienes para la hipoteca ¿Qué? Digo que es para la hipoteca de la casa Júntalo con lo que ya tenemos guardado Según mis cuentas, con esto son nueve mil, ¿no? Sí, sí, creo que sí, sí Los mil que faltan te los daré el lunes Me los prestará un amigo Ay, ¿por qué si hay tiempo todavía? Ni tanto, el plazo se cumple el mes entrante Qué muchacho Debe estar pasándola a todo dar No sabes cómo nos ha alegrado tu triunfo Que sigas por ese camino de éxitos Es el deseo de tus padres que siempre te recuerda Prepárate que después te toca a ti ¿Qué dicen tus viejos? Di mejor qué les diré yo cuando descubran Mi mentira Para eso habrá tiempo Ahora mejor piensa en cantar Ah, me da igual Con lo bien que me ha ido en esta gira Nada parece gustarles Porque me equivoqué Te hice cantar en frío Pero ahora es distinto Ella te prepara el ambiente Entusiasma al público Y tú sales al mero momento justo Los días ¡Graciasting! ¡Cantar! ¡Gracias! 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 Vamos, no puedes fallar. Eh, yo sé lo que te digo, por eso me he quemado las pestañas. Ojalá no te equivoques. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué quieren que les cante? A ver si esto les gusta. Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad. Muñequita, muñequita, te lo pido. ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Cuántas veces he querido que estés tú! ¡Porque nunca he tenido a nadie más! Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti. Muñequita, 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 yo te quise, de verdad. Muñequita, muñequita, de verdad. Muñequita, 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 fue mi vida, fue mi vida, fue mi vida, una ilusión. Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti. Muñequita, 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 yo te quise, de verdad. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Muñequita, 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 yo te quise, de verdad. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Bueno, ¿y ahora qué? Ni modo, ¿tendremos que aceptar la propuesta de Tomasito? Ah, no, eso sí que no, ¿eh? ¿Cómo pretendes que yo...? Pero ¿no ves que es la única forma de salir de este lío? Ni pensar en seguir en esta gira. Claro que no, ahorita mismo me regreso con mis padres. Ah, qué bien, con mis papás. ¿Y qué les dices? ¿Qué te fue de la patada? Mira, escúchame, si aceptas podrás estar junto a Tomasito. ¿Te imaginas qué oportunidad estar a su lado? Seguro que ahora sí nos saldrá algo bueno. Tal vez tenga razón, pero... Ningún pero, me tienes que hacer caso. ¿Aceptas? Pues sí, creo que no hay otra salida. ¿A dónde vas? A escribirle a Marta, decirle que regreso. Sí, doña Sara, me ha escrito. Dice que viene a cumplir un gran contrato en la capital. Estoy tan contenta. Ay, Martita, qué buena noticia me das. Espérate tantito. ¿Qué hay? Está otra vez ese cobrador. ¿Cuál, el de la joyería? No, es otro. El raro. El modisto. Ay, qué lata. ¿Qué le dijiste que estaba? Pues no, pero él ya no me cree. Está bien, dile que pase. Sí, sí, señora. No sabes cómo te agradezco, Martita, que me hayas avisado. Y ahora dispénsame. Tengo visita, ¿sabes? Sí, unas señoras de sociedad, sí. Nos vemos. Buenas. Me sorprende mucho su insistencia, Paul. Ya le dije que yo pasaría a pagarle. Sí, lo mismo me dijo en enero, en febrero y en marzo. Mire usted, yo soy un lago por lo tranquilo, pero también tengo mi carácter. Estuve muy ocupada, Paul, pero le prometo que el lunes pasaré sin falsa. Sí, sí, ayer me dijo que hoy, hoy me dice que mañana y mañana me dirá que de lo nuestro no hay nada. Mire, señora, yo soy muy romántico, muy soñador, pero no tonto. Quiero mi dinero o me llevo la ropa. Paul, no se olvide que está hablando con una Marcos de los Monteros. ¿Y a mí qué? Usted está hablando con un Pérez García. Mi dinero o me llevo mis vestidos. Está bien, está bien, está bien, no discutamos más. ¿Cuánto le debo? Tres mil quinientos. ¿Qué? Piensa en el pasado. Ay, no me lo recuerde, yo también tuve veinte años. No me refiero a su antigüedad, señora. Me refiero a las cuentas pasadas. Aquí hay dos de mil novecientos sesenta. Está bien, está bien, está bien, no discutamos más. Bueno, pues está bien, no discutamos más. Venga, gracias. ¿Y ese qué quería? Ah, este, no sé. Era un vendedor, uno de esos latosos de todos los días. Fígurate que quería convencerme de cambiar el refrigerador como si estuviéramos para esas cosas. No, claro que no. Ahora solo debemos pensar en la hipoteca. ¿Cómo? Hablo de la hipoteca de la casa. Aquí tiene los mil pesos que faltaban. Ah, ah, sí, claro. Pero escucha, tengo una gran noticia. Regresa Tony. No. Sí, me llamó Martita para avisarme. Qué bueno. Supongo que ya no estarás enojada con él. Pero si nunca lo estuve. Y ahora que ha triunfado menos. Además, él podrá ayudarnos. ¿Cómo ayudarnos? ¿A qué? A pagar la hipoteca de la casa. ¿Qué dices? Si ya tenemos los diez mil pesos que faltaban. Ah, sí, claro. Sí, pero pensé que no debíamos disponer de todos estos ahorros. De ninguna manera. Nada más eso faltaba. Que yo no pudiera con mi propia casa. Gracias a Dios ya salimos de esa deuda. Amame, pero amame, perdóname si he mentido por ti. Bésame, abrázame, compréndeme, tú eres todo mi ser. Yo sé que es difícil olvidar, más me debes perdonar, porque tú eres para mí la vida. Estréchame, qué extraño es decirte a ti que te amaré. Te suplico, me estreches más y tenme así, hazme librar. Más me debes perdonar, porque tú eres para mí la vida. Más me debes perdonar, porque tú eres para mí la vida. Más me debes perdonar, porque tú eres para mí la vida. Más me debes perdonar, porque tú eres para mí la vida. Amolas me liberar. Tony, ¿cuándo llegaste? Anoche ¿Cómo? ¿Y hasta ahora vienes a verme? No te debería de hablar Bueno, es que, compréndeme, tuve que firmar algunos contratos De todos modos, estuvo muy mal Claro que sí, lo reconozco, pero me perdonarás cuando veas la sorpresa que te tengo preparada ¿No me engañas? Ahorita te convencerás, tú y yo soñamos tanto con eso Ay, Tony, yo sabía que algún día... Ese día ha llegado, ven Hola, jovencito, con que ya de vuelta, ¿eh? Y arrepentido ¿Arrepentido? ¿Por qué? No se preocupe, lo comprendo y es más, lo perdono Puede usted empezar a trabajar desde el siguiente programa Ah, ya que le veo Aquí está la correspondencia que llegó para usted Ah, sí ¿Es para ti? No, para los dos, aunque a mí ya no me interesa ¿Qué hace? ¿Qué hace? He terminado con el radio, ahora soy otro Me contrataron en televisión A usted ¿Y quién lo contrató? El señor Tomás Vélez Tomasito Tomasito Éxito, muchacho En fin, el héroe antiguo era aquel que se enfrentaba a la muerte El héroe moderno es el que acepta la vida Que haya suerte Tony, ¿cuál es la sorpresa? Cierra los ojos Ahora no hagas trampa, ¿eh? Ven Ahora sí, ya, ábrelos Ay, Tony, yo no entiendo nada Mira, mira, es todo mío ¿Y esta era la sorpresa? ¿Te parece poco? ¿Cuántas veces hablamos tú y yo de tener un carro así algún día? Sí Claro Pero no te pongas así, tú también triunfarás Ay, si no lo digo por eso Es inútil que lo niegues Muy pronto trabajaremos tú y yo juntos Y todo será maravilloso Ay, Tony, veo que no has cambiado nada ¿Cómo que no? Mira, mira nomás que traje ¿Qué carro? Soy otro, Marta Vente, vamos a dar una vuelta Tony ¿Papá? ¿Cuándo llegaste? Anoche, pero muy tarde ¿Por qué no nos despertaste? Llegué muy cansado, viajamos todo el día Te ves muy bien, muy elegante ¿Te convences ahora que he triunfado? Sí ¿Verdad, Marta? Ven, te llevaré a la oficina No, mejor entra a ver a tu mamá Le darás una gran alegría Bueno, ahora debo irme o llegaré tarde Tenemos que platicar Quiero que me lo cuentes todo Yo me voy con usted, don José ¿Cómo? ¿No te voy a llevar a tu casa? No, no debes hacer esperar a tu mamá Está bien, nos vemos Qué cambiado estás, ¿verdad? No, don José Sigue siendo el mismo Mamá 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 Donnie Donnie Ah, qué bien te ves Ahora, si no tengo dudas, eres un gran artista Ni tanto, mamá No me contradigas Un artista como tú Siempre da brillo a una mamá como yo A ver, cuéntame, cuéntame ¿Cómo te fue? Bueno, pues hice una gira Como ya sabes, me fue muy bien Ahora me contrató un gran productor Tomasito Vélez Ah, pues debes estar ganando mucho dinero ¿Dinero? Bueno Pues no, no tanto como dicen Ay, no has podido llegar en mejor momento Tony, necesito que me ayudes ¿Qué pasa, mamá? Estoy desesperada Hice una locura y si tu padre se entera me mata Por favor, mamá, ¿quieres explicarte? Bueno, tú sabes Cómo me abruman los compromisos sociales Reuniones con las amigas Ropas para no desentonar con ellas Dadivas para que no te critiquen En fin Gastos y más gastos Bueno, bueno, ¿y qué? Que me gasté todo el dinero que teníamos Para pagar la hipoteca de la casa Mamá, ¿tú hiciste eso? Perdóname, pero no me di cuenta Fue una barbaridad, lo reconozco Pero Ay, tú me ayudarás, ¿no es cierto? Ay, que son para ti diez mil pesos Diez mil pesos, dijiste Sí, ¿verdad que no es mucho? Ay, ustedes los artistas los ganan en una sola noche Y yo lo leí en las revistas Diez mil pesos Tony, por favor, no vas a negarle apoyo a tu pobre madre Diez mil pesos Últimamente podrás pedírselos a ese productor que te contrató ¿A quién? ¿A Tomasito? No, señorita, no, no me ha entendido Es para un programa de televisión Sí, necesito un perro, French Poodle y un viejo No, el viejo que sea mexicano Y me lo rasuran, ¿eh? No, al viejo no, al perro Sí, con cola No, la cola para el viejo, digo, para el perro No se le pase, ¿eh? Casquete rasurado y patillas Al viejo no, al perro No se me equivoque, hasta las ocho Adiós Un chocolate Un pulso Un perro, digo un puro Señorita Silvia Cada vez que digo una de estas estupideces me río solo ¿De veras? Pues debe pasarse la vida riendo, Tomasito Usted sigue siendo la misma, ¿eh, Silvita? No me diga que ha regresado porque quiere reincorporarse al teatro Oh, qué tontería Se olvida que al casarme me retiré para siempre Bueno, bueno, pero ahora que está usted divorciada, pues Precisamente Y para celebrarlo voy a ofrecer una gran fiesta Ah, muy bien Quiero que usted me ayude Estoy más puesto que un zapato, Silvita Quiero que invite a mis viejos amigos Artistas, empresarios Deseo volver a verlos como en otros tiempos Ni una palabra más, Silvita Señorita, que venga Casimiro Sí, señor Hombre de confianza Él se encargará de todo Silvita, si usted quisiera regresar Yo me encargaría de todo lo demás No, no, no Ahora tendré que ser yo quien cuide mis propios intereses Soy una mujer de negocios, Tomasita Pues créame que lo siento, Silvita Y el público también lo sentirá Casimiro Necesito que lo mejor de nuestro elenco artístico Asista a la fiesta de la señorita ¿Te acuerdas de ella? Silvia Márquez No nos hemos olvidado de usted, señorita Sus órdenes serán cumplidas Gracias Dejo todo en sus manos, Tomasito No se preocupe, Silvita Ay, qué barbaridad Olvidaba que estoy sin coche Por favor, ordenen que me pidan un taxi No faltaba más Ordenaré que la lleven a donde usted quiera Casimiro, que venga el chofer Muérete, muérete Otra cosa No sabía dónde podría encontrar al chamaco Domínguez Él me gustaría que fuera con su orquesta Pues si se apura Lo puede alcanzar todavía en el cabaret Debe estar ensayando ahorita con su orquesta Pues será difícil si su chofer no se da prisa Dígame, señor Tony, lleve a la señorita donde le ordene ¿Cómo? Ah, sí, sí, señor Hasta luego Que le vaya bien, Silvita Dios la bendiga, ¿eh? ¡Casimiro! Tú Tú Idiota Señor Márquez Pero ¿cómo voy a decirle a usted idiota, señor Márquez? No, era mi secretario Del canal 8 ¿Qué quiere? Señor Márquez Pero ¿cómo voy a tratarlo a usted así? Dígame, ¿en qué puedo servirlo, eh? ¿Por qué estaba vestido así? Porque un chofer encuerado quedaría mal Claro, me parece muy bien ¿Qué anda encuerado? ¿Qué dirá la vía al señor? ¡Imbécil! Dispénseme, no hablaba con usted Me da mucho gusto que acepte mi oferta No están de acuerdo, señor Yo tampoco Señor Márquez Con usted sí estoy de acuerdo Debiste comprarle un uniforme Con entrochados, con charreteras, con botones dorados Correcto, señor Es lo que preguntaban Que los extras vayan con uniforme al programa No, 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 no ¡Es idiota! Pero señor Márquez No, usted no es idiota Así vestido parece que fuera él el patrón, hombre Entiendo, señor Que todos parezcan patrones Señorita, señorita No, no, señorita Pero, pero señor Márquez ¿Cómo le voy a decir a usted, señorita? Esa es mi secretaria Dígales que me hable el lunes No, 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 no No, 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 el lunes no, señor Márquez Tenemos que cerrar nuestro negocio hoy mismo ¿Cómo? Pero, pero señor Márquez Digo, señor Lunes, mejor el Márquez, ¿no? Digo, eh Está bien, señor Márquez El lunes Adiós, señor Márquez Me voy a volver loco ¡Me voy a volver loco! ¡Y tú tienes la culpa de todo! ¿Debo esperarla, señorita? ¿Puede hacer algo mejor? Acompáñeme Siéntese Me gusta como toca el chamaco Domínguez Es mi orquesta favorita También la mía ¿A usted también le gusta el jazz? Bueno, debí suponerlo Es usted joven Bien parecido Lo que no comprendo muy bien Es por qué Trabajo de chofer, ¿no es eso? Sí Bueno, pues Es una historia un poco larga de contar Yo estudiaba en la universidad Pero Mi vocación es otra La historia un poco más Y mi estúpido orgullo hizo todo lo demás ¿Cómo decirles ahora que he fracasado? Comprendo, pero su mentira no agravará las cosas Puede que sí, pero no encontré otra salida Ahora todo se complica con el lío de mamá ¿Cuál lío? Hola Silvia, ¿qué pasó con usted? Hacía tanto tiempo que no la veía Vine a invitarlo a mi fiesta, chamaco Quiero que vaya usted con sus muchachos Muy bien Pero al que no veo es al cantante Ni lo verá, se me fue Eso es malo, tendrá que reemplazarlo Seguramente Aquí tiene alguien que podría hacerlo Él dice que canta ¿Quién, usted? Nada se pierde comprobar Vamos, a ver qué tal lo hace ¿Qué pasó? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Cadenas malditas me tienen atado hacia ti Mi fe, mi cariño, mi amor está concentrado en ti De noche y de día Te llevo en mi pensamiento De tanto quererte Se ha vuelto ya un sufrimiento Lo más triste Es que hace tiempo Es que hace tiempo te olvidaste ya de mí Ni por equivocación Has vuelto a pensar en mí Cadenas malditas me tienen atado hacia ti Mi fe, mi cariño, mi amor está concentrado en ti Mi fe, mi cariño, mi amor está concentrado en ti De noche y de día Te llevo en mi pensamiento De tanto quererte Se ha vuelto ya un sufrimiento Lo más triste Es que hace tiempo te olvidaste ya de mí Ni por equivocación Has vuelto a pensar en mí Cadenas malditas me tienen atado hacia ti Mi fe, mi cariño, mi amor está concentrado en ti Solo para ti Concentrado en ti Lo felicito, lo ha hecho usted muy bien Tenías razón Silvia Es precisamente lo que yo necesitaba ¿Le gustaría cantar con mi orquesta? Claro que sí Ah, no, eso sí que no Pero cómo no, si es la oportunidad que yo buscaba No, discúlpeme, chamaco Pero no entiendo Por favor, hasta luego Un momento Me quiere explicar por qué hizo eso Porque canta usted demasiado bien para conformarse con trabajar en una orquesta Bueno, bueno, todo eso está muy bien Pero qué, mientras tanto sigo de chofer No, déjemelo a mí Voy a ofrecer una gran fiesta Ahí podría hacer algo por usted Se lo agradezco, pero... Pero nada Confía en mí ¿Verdad que lo hará? Le prometo que no se arrepentirá Oye tú ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada Solo quiero que le digas a Tomasito Que ya no cuente conmigo Oye, oye, oye ¿Qué mosca te ha picado? Ninguna Solo que ya no quiero seguir la hacienda de chofer Con lo de ayer Tuve suficiente Ah, con que te gustó Silvia, pijarón No, 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 no he dicho eso Lo único que pasa es que ya no quiero seguir haciendo el ridículo Mira, esto se lo das a él, ¿eh? ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas? Tengo una sorpresa para ti ¡Una sorpresota! Mira De gala Diseño de Tomasito Pero Tú estás loco Si te estoy diciendo que ya voy a dejar el trabajo de chofer Ahora me quieres vestir de portero Con esto, Tomasito, estoy seguro que no se negará a prestarnos los diez mil pesos que necesitas Mira, yo lo siento mucho por mi mamá Pero hacer el ridículo Adiós Un momento, hombre No lo eches todo a perder Acepto que no te pongas esto No renuncies, hombre Dame tiempo y veré la forma de convencer a Tomasito Será inútil Será inútil Haré la lucha ahorita mismo Pero debes ayudarme A ver, a ver Mira, mira Qué bien Todavía hay esperanzas Tomas no puede fallarme No se te olvide Quiero los mejores artistas para la fiesta de Silvia Sí, Tomasito Señorita ¿Ya llegó mi chofer? No, señor ¿Dónde diablos se habrá metido este maldito muchacho, hombre? Ah, a propósito de eso quiero hablarte Tú debes darle una oportunidad Sí, sí, sí Me encanta darle oportunidades a los que recién empiezan No, él no empieza recién Él ya tiene mucha experiencia Ah, también ayudo a los veteranos en decadencia ¿Cómo es su número? Ay, pero si tú lo conoces Es aquel comercial donde él sale muy elegante de smoking Muy apantallador Ah, me interesa, me interesa No tienes idea cómo entusiasma a las juventudes Él empieza con un tema romántico ¿Es moderno? Es, a veces sí, a veces no Canta toda clase de canciones No, me refiero al smoking Sí, sí, es moderno Y todos sus números también son modernos Y cuando él canta El público se entusiasma Se levanta La veo, la veo La veo, la bien bomba Tony, Tony Ra, ra, ra Oye, ¿y es bueno? ¿Tiene categoría? Hombre, mucho Es un muchacho con gran categoría Me refiero al smoking Ya está bien, basta Te estoy hablando en serio Es extraordinario Me has convencido Me has convencido, querido ¿Traesme la foto? ¿A qué quieres foto si tú lo conoces? Quiero la foto Venga, la foto, la foto, la foto Vamos, vamos, vamos Hombre, del nude, del smoking Si Tony no necesita smoking para triunfar Le vas a comprar un smoking a mi chofer Te estoy hablando de Tony Tony pa' los preguntonis Pero qué modo de perder el tiempo Debo estar loco escuchándote Psiquiatra, consígame una cita con la señorita Digo, señorita, consígame una cita con Frank Sinatra Me lleve el diablo Me voy a volver loco Señorita, quiero una cita con el psiquiatra ¿Quieres ir? Mejor no Entonces no insistas Ese muchacho como cantante no maneja mal, ¿eh? Señorita, ¿ya llegó mi chofer? Todavía no, señor Ya, bel diablo Y yo con todo lo que tengo que hacer, hombre Espera ¿Qué quieres? Diez mil pesos ¿Un chocolate? ¿Un dulce? ¿Un puro? ¡Ah! Es que lo necesita Antonio Debemos ayudarlo Habla ¿Qué tienes? Tomás Tomás, ¿qué feo estás? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué loco eres tú? ¿Pedirme a mí diez mil pesos? Ven, vámonos al psiquiatra Aquí están del canal ocho Que no estoy, señorita Que ya me fui Te nos vimos Mira, contesta tú, manis Te nos vimos Te pin, marín, dedo, pingüé, cúcar, amácara, títere, juez ¡Ay! Le atendé ¿Bueno? ¡Ah! Es usted, señorita Silvia ¿Qué pasó con su amigo? No he vuelto a saber nada de él ¿Usted no sabe? Anda en unos problemas ¿Qué? Entonces más que nunca debió hablarme Yo puedo ayudarlo Eso mismo pensé yo Es un gran favor el que le haría usted a Tony Yo no sé si usted sabe que... ¡Ay! Bueno Bueno Nada más eso te faltaba Pedirle dinero a las mujeres Es solo un préstamo, hombre Así cumplirías con tu mamá Sí, casi miro Pero no a ese precio Es ella Ándale, contesta Mira, Silvia tiene mucho dinero, hombre Ándale, eso lo resuelve todo La última esperanza ¡Ay no! ¡La fiesta! ¿Qué fiesta? Pues la fiesta de Silvia A lo mejor encontramos un conocido con dinero Tú debes de venir, ¿eh? No debes de faltar Tú sabes, imagínate Lujo Comida Bebida Muchos gorrones Mujeres hermosas Empresarios importantes Artistas famosos Granada 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 Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, la chiva de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vi en ganas. ¡Granada! Granada, tierra ensangrentada en tarde de tono. Mujer que conserva el lujo de los ojos de mi amor, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de clanga, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, mandola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le diera marco a la virgen morena. Granada, su tierra, esta sirena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, mandola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le diera marco a la virgen morena. Granada, su tierra, esta llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Que bueno que ha venido, Tony. Pensé que se había olvidado de mí y de mi fiesta. No, pues ya ve que vine. Lo traje. Aquí conocerá gente que puede ayudarlo. Mire, ese es Julio Suárez, el famoso empresario. Venga, voy a presentárselo. Julio, voy a presentarle a un futuro gran cantante, Tony Marcos. Mucho gusto en conocerle, Tony. Estoy segura que cuando lo oiga, lo contratará inmediatamente. Es posible. Sin embargo, a usted la contrataría hasta sin oírla, Silvia. No, eso ya pasó. Se olvida que me retiré. Bueno, no será la primera artista que regresa. Acuérdese, Silvia, que el público no la ha olvidado. Ah, mi estimado colega, por fin lo encuentro. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Sabrá usted que tuve un juicio contra el Canal 8, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, pero no se preocupe. Por supuesto, triunfó el más honrado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces perdió usted, Tomasito! ¡Cuánto lo siento! ¿Usted qué hace aquí, oiga? Es mi invitado. Eh, venga, Tomasito. Quiero hablar con usted. Venga, por favor. Ven. Siéntese, Tony. ¡Hola! ¿Cómo está, Julio? ¿Qué hay, Julio? ¡Hola! ¿Qué pasa con ustedes? El joven es un nuevo descubrimiento de Silvia. Ajá. Los señores son empresarios. Y además, mis competidores. ¡Ja, ja, ja! Tomasito, le aseguro. Ese muchacho vale. Silvita, no lo crea. Lo probé en un programa de televisión y nada más fue un desastre. ¿Un desastre? Ahora verá. Señores, y ahora una sorpresa. Ustedes oirán por primera vez al que será el ídolo de la juventud. Con ustedes, Tony Marcos. Llegó tu hora, muchacho. Vamos. Oye, tú que hablas tanto de amor. Nunca supiste en verdad lo que era fracasar. Ella te tiene loco de amor. Si no la puedes conquistar y el corazón robar. Mejor olvídala, nunca la vas alcanzar. Por más que trates, no podrás hacerla despertar. Un consejo te doy. Es mejor que la olvides. O es que tienes una obsesión. O perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignora. ¿Qué le parece? No sirve. Este muchacho no va a gustar. Se lo sabré yo. Tengo veinte años en esto. Los vuelo, los vuelo, Silvita. Un consejo te doy. Es mejor que la olvides. O es que tienes una obsesión. O perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignora. O no importa que siempre a ti ella te doy. Un momentito, por favor, un momentito. Oiga, oiga, ¿qué se trae Julio con Tony, eh? Lo está contratando. ¿Contra qué? ¡Canalla! ¿Le quiere dar pechuga al gran Tomás? ¡Nunca! Oiga, me gustaría verlo a usted mañana en mi despacho. Dígame dónde vive. Tengo una magnífica oferta para usted. Yo voy a verlo. De ninguna manera, caballeros. Yo lo conocí primero. No, 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 caballeros. Este artista trabaja para mí, ¿o no? Bueno, en cierta forma... Venga, venga, usted y yo tenemos que hablar. Bueno, lo siento, señores, lo siento, pero tendrán que hacer cola. A ver, por estaturas. Dije por estaturas, no por altura. Momento, acuérdese de mí. No, no, no se preocupe, yo se los arreglo. ¿Comprendes mi idea? Te voy a contratar para un gran programa de televisión. ¿Un programa? ¿Pero eso no me conviene? Bueno, bueno, primero uno aquí, después otro en Puerto Rico, después otro en Venezuela, después uno en Lima. ¿Comprendes? Patrocina el gran tal Coboratín, el de los usos sin fin. Será algo sensacional, será una gira fantástica, Tony. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces mañana firmamos el contrato, ¿eh? Yo siempre creí en ti, muchacho. Pero, voy a necesitar un anticipo. ¿No quieres un chocolate, un dulce, un puro? No, no, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mil chuchos. Necesito diez mil. Bueno, los tendrás, pero con esto te basta, hasta que debutes en Puerto Rico. Es que no es suficiente. Mira, quien tiene cinco merece crédito por diez. ¿Eh? Bueno, entonces mañana firmamos el contrato. Ahora solo necesito escoger la estrella. ¿Cómo? Sí, 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 la figura femenina que va a ser tu pareja. Habrá que escogerla con mucho cuidado. En esto tengo que pensar mucho, 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 mucho. La tengo. Marta, llegó el momento, tú y yo juntos en un gran programa de televisión. ¿Qué dices? Quiero que lo sepas todo. Pero antes te mentí, ese coche no era mío y la gira fue un fracaso. Entonces, ¿les mentiste a tus padres? Y qué caro me costó. Mi mamá me pidió diez mil pesos para que mi padre no se diera cuenta que había gastado el dinero de la hipoteca de la casa. ¿Recuerdas lo preocupado que estaba la última vez que nos vimos? Ese era el motivo. ¿Por qué lo hiciste? Estábamos tan contentos por tu triunfo. Fue mi estúpido orgullo. No quise confesar mi fracaso. Pero ahora todo será distinto. Mira, aquí hay cinco mil pesos. Me los adelantaron a cuenta de mi contrato. Con esto resolveré el problema de mamá. Pero entonces es cierto. Ahora sí has triunfado. Di mejor que triunfaremos. Hoy irás conmigo al ensayo y le diré al productor que tú serás mi estrella. Tony, de verdad que esto no es un sueño. Al contrario. Es el más maravilloso de los sueños hecho realidad. Un día te lo dije, ¿recuerdas? Tú y yo juntos en un mismo programa. Juntos para siempre. Sí, Marta. Juntos en el arte. Y en la vida. Pero entonces... ¿Tú me quieres? Es que acaso no lo sabías. Tú nunca me dijiste nada. No, tonta. Si tú lo eres todo en mi vida. Tony, me has hecho la muchacha más feliz del mundo. Y lo serás más cuando hayamos triunfado. Vete volada, prepara tus mejores canciones y esta noche iremos juntos al ensayo. Hasta luego. ¿Dónde vas? A inyectarle optimismo a mi mamá con esta maravillosa medicina. ¡Mamá! ¡Tony! Todo arreglado. Toma. Solo son cinco mil, pero con eso lograrás que te esperen un mes hasta que yo regrese de la gira. ¡Ay! ¡Tony, eres maravilloso! También hay más. Le conseguiré a Marta un contrato. Debutará conmigo en televisión. ¿De veras? Estoy seguro que Tomasito no se negará. Ahora sí estarás orgullosa de tus hijos. ¿Mis hijos? ¡Tony! ¡No has podido elegir mejor! ¡Ay! ¿Trajiste la música que te dije? Sí. Perfecto. Así podremos verla antes de ensayar con la orquesta. Mira. Aquí va a haber un decorado con estas cortinas rojas y en la escalera va a bajar las muchachas. Hacen un baile por aquí. Y tú estarás aquí sentado en una banca a oscuras. Yo entro cantando por acá. Esa de Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que es todo asentimiento. Llego así a la banca entonces esa luz que está ahí se enciende, te da en la cara y entonces tú empiezas a cantar la segunda parte. Esos hojasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitarán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ordené que no se empezara el ensayo hasta que yo llegara. No, si no estamos ensayando, señor. Solo nos preparábamos nosotros. ¿Nosotros? ¿Quién dijo nosotros? Esto tienes que hacerlo tú con la estrella. Precisamente de eso quería hablarle. Yo quiero que Marta... Mucho gusto. Sea mi compañera. Ah, perfecto, muchacho. Me encanta que tengas amigas, ¿eh? ¿Tú qué? Canta muy bien. ¿Nadie mejor que ella para hacerlo? Te estás volviendo loco, muchacho. Cálmate. Casimiro, manda a traer unas aspirinas a ver si se le baja la fiebre a este tú. Es que no estoy enfermo. Lo único que quiero es que no opine antes de oírla cantar. ¡Ah! ¿No más será eso? Eso es otra cosa. ¡Qué susto me dio! Encantado, señorita. Tenga la bondad de pasar por mi oficina el lunes y le hacemos una prueba, ¿eh? Te vas a caer de espaldas cuando sepas quién es tu estrella. Casimiro, dile que pase. Veo que no ha entendido. Ella será mi estrella. ¿Tú qué? Mira, muchacho. Contigo quiero hacerlo todo a lo grande. La mejor producción. La mejor orquesta. La mejor figura femenina. Mira. Silvia Márquez. ¿Verdad que ni tú mismo te lo imaginabas? No sabes el trabajo que me costó convencerla. Solo aceptó porque se trataba de ti. Ahora sí no podrá fallar, Tony. Y tú queriéndole echar todo a perder con una ilustre desconocida. ¿Pero quieren decirme qué pasa? Está bien. Si ella no trabaja, no cuente conmigo. Vámonos, Márquez. Tony, Tony, espere. A Tomasito nadie le hizo nunca eso. Déjelo. Él solo será quien decida. Tony. Ellos tienen razón. Tú necesitas una gran estrella para que te apoye. Lo dicho, tú o nadie. Pero es que no entiendes que lo hacen por tu bien. Te prometí que debutaríamos juntos. Y tiene que ser así. Créeme que lo siento tanto como tú. Pero tendrás que aceptar. Es que es tu gran oportunidad. Esperaremos otra. ¿Y tu mamá? No te olvides que te dieron un dinero para ella. Es triste, Tony. Tony. Pero aquí se separan nuestros caminos. Que tengas suerte. No. No te vayas. Si te vas, me iré contigo. Pero ¿y ella qué? No le puedes fallar. Adiós, Tony. Se fue, Silvia. Y fui yo el que destruyó su mejor sueño. No, Tony. Así es la vida. Esta es su oportunidad. Y recuerde que pase lo que pase, usted tiene que debutar en televisión. Venga, vamos a ensayar. Con mi canción ¿Tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di con mi canción? Las hojas muertas revivirán, tal vez al fin. Pero el viento cruel amenaza con arrancar por siempre más. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. Pero el viento cruel amenaza con arrancar. Por siempre más. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. ¿Qué les pareció, muchachas? Ay, maravilloso. ¿Verdad, Eduvige? Tú lo has dicho, Gertrudis. Maravilloso. Ya me voy, doña Sara. Buenas noches. ¿Cómo no vas a esperar a Tony? Es que ya es muy tarde y en casa me esperan. No, hablaré con tu madre y le diré que después te llevamos nosotros, pero tú te quedas. No, doña Sara, gracias. Debo irme. Pero Tony se ofenderá si sabe que te has marchado. Lentejala, ¿quieres? Ven, Marta, yo te acompañaré. No comprendo, son tan amigos. No te preocupes, son cosas de muchachos. Así es que Tony se nos va de gira. ¿Y se puede saber a dónde va? ¿A Texcoco? No, querida, un poco más lejos, por toda América. El viernes debutó en Puerto Rico. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero gozar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero robarle a ese cielo antillano un lucero. Para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde tu latir con su esplendor. A pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero bajar todas las estrellas y adornar, en forma de diadema, tu cabellera negra. Lloraré bajo el cielo azul de Puerto Rico. Tony sigue igual. Le falta entusiasmo, no sé, cara. ¿Por qué va a cambiar si Marta está cada vez más lejos? De Puerto Rico. Quiero bajar todas las estrellas y adornar, en forma de diadema, tu cabellera negra. Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico. 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 Muy bien, muy bien. Nunca vi nada igual, Silvia, créanme. Es que tú ni yo hacemos muy buena pareja, ¿verdad? Sí, bailando. Tony, deben darse prisa porque hoy mismo salimos para Caracas. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano, soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa, y del sol, y del sol. Amo, lloro, cantó, río, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Con esa cara espero que le guste al público. Pobre Tony. Ponte en su lugar. Y tú, ponte en el mío. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa, y del sol. ¿Qué tienes, Tony? No te he visto sonreír en toda la gira Lo siento, Silvia, tú no tienes la culpa Comprendo, Tony, tal vez en Bogotá La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es inútil, no cambia Si sigue así se nos va a enfermar No digas eso, San Martín de Porres que llegue a Lima Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca de un amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación, vivo sin ti Se acabó la gira Ahora a casa ¡A México, muchachos! Pero antes iremos a festejarnos Vayan a cambiarse, vamos al cabaret La champaña corre por mi cuenta, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Ya lo dijiste? Sí, verdad No comprendo Me dijo que vendría Es que el pobre Bueno, pero ¿qué pasa? Usted dijo que veníamos a divertirnos, ¿no es así? Pues vamos Salud, Tomasito Salud, Silvita Brindemos por el amor Pero no es posible Es la cuarta vez que llamo Dígamelo de una vez, señora Es que Marta no quiere hablarme ¿Pero qué estás haciendo? Ya estamos en comerciales ¡Ándale! ¡A tu posición! ¡A tu posición! No, 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 no ¡Ámame! ¡Pero amame! Perdóname si he mentido por ti Bésame, abrázame Compréndeme, tú eres toda mi ser Yo sé que es difícil olvidar Más me debes perdonar Porque tú eres para mí La vida estrecha Qué extraño es decirte a ti Que te amaré Te suplico Me estreches más Y tenme así As me vibrará Más me debes perdonar Más me debes perdonar Compréndeme, tú eres todo mi ser Yo sé que es difícil olvidar Más me debes perdonar Porque tú eres para mí La vida estrecha Estréchame Qué extraño es decirte a ti Que te amaré Que te amaré Te suplico Que te amaré Gracias por ver el video.